La vida, la vida, la vida 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 La vida, 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 la vida, la vida, la vida ¡Gracias! 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 Por culpa de un piñero mi madre vendió las tres a las tres sillas de su madre ¡Gracias! 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 Si la tarde se jurará en la escala del juego si se jugara en la escala del juego que no me alcanzara que me quede avanzando a parte de la patología de todo tu marido yo vuelvo a mi hija tu eres la otra, la otra el miedo tiene el derecho porque tu tienes mi niño con el miedo con el miedo con el miedo con el miedo ya 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 No importa que me explique la gente, soy una guina y perilla. Y mientras que me quede una pluma, popaico de mi alma, novia, déjame cantar. Gracias.